¡Huepa! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Ay, 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 ay Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Estos son los hijos del sol Por tu culpa, me llaman a cerrí ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque soy los últimos que votan de la cantina Ay, 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 ay No, 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 no